En este mismo lugar, en el año 1995, Lucho Castañeda trajo a acá, a Villa El Salvador, el Hospital de la Solidaridad. Y en este local se hicieron las salas de operaciones. En este mismo local se operaron de cataratas, se operaron de los temas oftalmológicos. O sea que para mí es familiar estar acá en este local y es familiar también estar en Villa El Salvador. Porque yo vine mucho cuando Lucho Castañeda era, fue presidente del Seguro Social y después cuando fue alcalde de Lima. O sea que acá me considero yo estar como en mi casa. Y quiero traerles el saludo cariñoso, fraterno y solidario de Lucho Castañeda. Y hemos visto parte de ese video donde él cuenta su historia. Cuando él nació, un 21 de junio, su madre, dos días después, murió. O sea que fue un niño o un bebé y una persona que nunca conoció a su madre. Vivió solo, vivió con su padre. Yo creo que por eso se hizo muy fuerte. Y por eso yo creo que la ausencia de la madre sigue siendo actualmente su presencia y está en todo lugar, en todo momento donde está Lucho Castañeda. Por eso es que entiendo ahora su gran preocupación social. Entiendo por qué quiere tanto a las madres, a la población. Su preocupación de él es siempre el ser humano, las madres. Mejorar la calidad de vida de las personas. Y para mejorar la calidad de vida de las personas, él ha hecho mucho. Cuando fue alcalde, por ejemplo, hizo toda la infraestructura. Hizo los hospitales de la solidaridad. Hizo el club acá, el club de Vía El Salvador. En fin, no quiero la ciclovía, como repiten acá. No quiero enumerar horas porque no terminaría nunca porque hizo más de 4.000 obras. Lo que quiero ahora es solamente transmitirle su cariño y su saludo por el Día de la Madre. Que la pasen muy bonito. ¡Feliz Día de la Madre de Vía El Salvador! ¡Feliz Día de la Madre limeña! ¡Feliz Día de la Madre de todo el mundo! Muchas gracias. ¡Feliz Día de la Madre de la Madre de la Madre de la Madre!